Bueno, esto es lo que están diciendo y ahora les vamos a poner el cuadro de cómo va Madrid comparado con cómo van otras comunidades autónomas. Bien, la criticada es esta. Y este cuadro, este gráfico lo que representa es la variación en el riesgo de contagios en los últimos 14 días. ¿Ustedes entienden algo? Es decir, la persona a la que están atacando es esta, Isabel Líaz Ayuso, donde está reduciéndose el riesgo de contagios un 6%. ¿Se acuerdan ellos, por ejemplo, de Navarra, que es del Partido Socialista? No, no se acuerdan. Y ahí se dispara el riesgo de contagio un 30%. Como decía, señor Emiliano García Page, esto era sentido común. No, ya, 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 claro, claro, claro. País Vasco, ¿quién gobierna allí? Gobierna PNV, separatistas, con el Partido Socialista. ¿Cuánto se dispara el riesgo de contagio? Un 100%. Una cosica moderada, ¿verdad? Vale, muy bien. ¿Les preocupa? No, porque ellos están allí. ¿Cómo era esto? Dependiendo de qué partido era, señor Emiliano García Page. En Aragón, ¿quién gobierna? El Partido Socialista. ¿Les preocupa que se haya disparado un 126% el riesgo de contagio? No, hay que hablar de Isabel Díaz Ayuso. Claro, que estamos en lo que estamos. Cataluña, compendio del separatismo. Una comunidad, lo digo por este señor, el de Más Madrid, es que es conmovedor. Yo, ver a una persona de Podemos, reclamar el cumplimiento de la ley, de verdad que me pone romántico. O sea, no sé muy bien, menos mal que no estamos en San Valentín. Bueno, Cataluña, ¿vale? Clamando todo el día por incumplir las leyes, venga separatistas, venga cesiones del gobierno socialista, de Podemos. ¿Cuánto dispara el riesgo de contagio? 150%. ¿Se habla de ello? No. ¿Cuál es el problema? Este. Según todos los del sentido común, el problema es la comunidad autónoma en la que se reduce el riesgo de contagio. Yo, Juan de Dios, yo no sé si tú entiendes algo, se entiende todo, se entiende demasiado.